¿Qué pasa? Estas son horas de llegar ¿Dónde y con quién has estado? Trabajando ¿Hasta tan tarde? Ay, papi La vida de una modelo es muy sacrificada Me duele mi cabeza Gilberto, huele la boca ¡No! Mi boca no tiene nada ¿Y es turrón? Papi, yo no como turrón Estoy a dieta Ya, mujer, mujer ¡Diagora, graciosa! ¡Mujer! ¿Sabes muy bien a lo que se refiere tu padre? Ya sé, ya sé El ave me ha estado tomando y sabe Dios qué porquería Teresa Collazos En este momento me vas a decir dónde y con quién has estado Si no quieres que me venga un colapso nervioso Entra en coma y me vaya derechito al cajón No, no, mujer Ay, mami Habla Habla de una vez Ya Está bien ¿Qué esperas? Papi Mami Yo No me acuerdo ¿Cómo que no te acuerdas? No me acuerdo Gilberto, Elsa Martín ¿Qué cosa? Esta no quiere hablar por las buenas La voy a agarrar a Chicotazo Limpio ¿A quién deberías agarrar a Chicotazo Limpio? Esa es la irresponsable de tu hermana Fue ella quien la metió en estelio Fue ella quien le presentó a la Brenda ¿Dónde se ha visto que una chica decente Una chica de su casa Ande a estas horas en un lupanar? ¿Qué? La culpa es mía La culpa es mía Por confiar en las idiotas de la Charo y la Grace Ay Yo me acuerdo Que estábamos con la Brenda Conversando Con unos hombres de negocios Ay Ah, no, no Esta me la paga De empada ¡Ay, mami, mami! Hombres de negocios Seguro que le han dado chucho guasea a la bebe Si algo malo le pasa a mi hija Te voy a sacar las tripas, Vanessa Camacho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!